Escribo desde la fealdad y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las mal folladas, las infollables, las histéricas, las taradas, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica. Pero también escribo para los hombres que no tienen ganas de proteger, para los que querrían hacerlo pero no saben cómo, los que no saben pelearse, los que lloran con facilidad, los que no son ambiciosos ni competitivos. En otra vuelta de tuerca, Virginia Despentes. Virginia Despentes, bienvenida a Otra Vuelta de Tuerca. Gracias. En este programa siempre empezamos con la infancia. Yo he leído que tú eres hija de dos trabajadores muy politizados, sindicalistas y que ya con dos añitos sabías cantar la internacional. ¿Cómo era Virginia de pequeña? No me acuerdo súper bien, pero me acuerdo sí de este ámbito muy político. Mis padres estaban jóvenes, tenían 20 años cuando yo nací, entonces estaban realmente metidos en el principio de los 70 en las luchas políticas, sindicales, feministas. Era realmente la vida de la casa y la gente que entraban y salían para hablar, discutir a veces. Tengo un montón de recuerdos de este ámbito. Te quiero preguntar por la adolescencia y voy a hacer una cosa que no hago nunca en este programa, que es utilizar papeles. Pero me parecía terrible privar a los espectadores de tu voz directamente en los textos, de cómo en tu adolescencia influye tanto el punk rock. Entonces, quiero leer una cosa que escribes sobre lo que significa el punk. Dice, ser punkarra significa forzosamente reinventar la feminidad, porque se trata de estar en la calle, mendigar, vomitar cerveza, esnifar pegamento hasta caerse al suelo. Que te atrape la policía, bailar el pogo, aguantar bien el alcohol, aprender a tocar la guitarra, llevar la cabeza rapada, volver a casa hecha polvo todas las noches, saltar como una loca en los conciertos. ¿Hasta qué punto el punk puede ser una escuela de emancipación cuando eres joven? Pues primero era un poco distinto en los 80, porque parecía una aventura seria e intensa. Hoy en día sabemos que es más o menos una moda, pero en este momento parecía realmente una vida entera, que entonces era súper importante. Y sí, el punk como chica, por ejemplo, era un ámbito donde te permitían un montón de cosas, como por ejemplo, ser la calentona. Ser la calentona nunca ha sido bien visto en la mayoría de los lugares, ni hoy ni antes, pero en el punk rock, como la cosa no era de ser buena, podías realmente encontrar colegas y chicos y chicas y que te permitían ser exactamente como querías estar. Y esto fue realmente un espacio de libertad. Lo sabía cuando estaba joven, pero me he dado cuenta más cuando fue menos joven y que he encontrado gente que no salía del punk, que salía de las escuelas, de ámbitos más clásicos, serios. Y me he dado cuenta que había tenido una adolescencia muy libre y muy feliz al final. Porque también era muy creativo. Hacíamos un montón de cosas, de sellos de discos, de radio, de fanzines. No era únicamente beber y follar y tomar drogas distintas, era tan bien todo esto, pero era también aprender a hacer cosas y que si empiezas a hacer cosas, pues se hacen. Algo así, algo como no necesitas tener tres años de cursos para aprender a escribir un artículo o hacer un fanzine entero o hacer radio. Si empiezas a hacer las cosas, pues aprendes. Aprendes tú mismo. Y fue una escuela, para mí, un aprendizaje que veo como muy rico. El problema es que no te forma bien aguantar la autoridad. Cuando más tarde tienes que entrar en trabajos más, te molestan un montón la autoridad, los marcos. Te quiero preguntar, digamos, por la llegada a París, después de pasar por Lyon, de dejar la ciudad pequeña, provinciana, en la que tú habías crecido y entrar en nuevos circuitos de la precariedad. Ahí está tu experiencia en Minitel. ¿Qué recuerdos tienes de ese París de los años 80 al que llegas tan joven? Era el principio de los noventas y yo tengo un recuerdo de París como de una ciudad muy brutal, porque te pido un montón, te exige dinero todo el rato y te hace sentir muy mal si no tienes el dinero, que no era el caso de lo que había vivido antes en las ciudades grandes. París es realmente particular en Francia, es realmente la capital, donde todo se hace, donde todo hay poder. Entonces todo el mundo está ahí, esperando tocar un poco de este poder o de este dinero. Y si te sientes todo el tiempo con presión y tengo una sensación, nunca he caído en amor con París. He venido a París porque aquí era el trabajo, todo el trabajo que yo quería hacer, un montón de dinero. He pasado mi vida en París, pero nunca fue una ciudad que me hizo sentir feliz porque es demasiado dura y te pide demasiado por lo que te da. Te pide dinero todo el rato, tienes la sensación todo el rato de estar pagando cosas súper caras, incluso cuando ganas dinero. Y entonces trabajas, trabajas, trabajas para pagar las cosas, para quedarte en la ciudad. Y también es una ciudad súper dura porque hay una competición que no existe en las otras ciudades de Francia. Y que todo, como todo es súper duro, la gente falta de generosidad, que no es el caso en otras ciudades de Francia. Entonces sí, he tenido un... no es un buen recuerdo. Lo he pasado súper bien en París, pero fue como entrar en algo un poco como en una cárcel. Sí, sí. Hay un tema que aparece en tus escritos, aparece en teoría King Kong y aparece sobre todo en tu película, que parte además de una investigación sobre una experiencia muy jodida, que es una violación, que te ocurre en el 86. Y después investigas, estudias sobre eso y escribes algunas cosas. Yo quiero leer... Dices... Esto es un... Aparece en la película Foyame, besé moi. Es como cuando aparcas el coche. Nunca dejas nada de valor dentro porque sabes que pueden robarte. Somos mujeres. Vamos a ser violadas. No dejes nada de valor dentro de tu coño. Y has hablado de la violación como hecho fundacional. ¿Qué significa eso? Hecho fundacional. Es que supongo... No puedo imaginar quién sería yo sin este evento, este día, ¿no? Es algo que lo pienso muy a menudo. ¿Quién sería la misma persona? ¿O sería súper distinta? ¿O quién sería? Y me ha pasado con una amiga y lo mismo. La miro, porque estamos amiga allá. Y como pienso, ¿quién serías tú? ¿Qué importancia ha tenido esto? ¿Y qué consecuencias? Esto te... No hay respuesta, ¿no? Pero sé que fue fundador en el sentido que me he dado cuenta cuando he empezado a escribir, que he empezado a escribir... La primera obra que escribe empieza con una violación y que después, en cada trabajo que he hecho, poco a poco, me he dado cuenta que siempre había una violación súper importante dentro de la narración. Entonces, no puedo escapar que fue súper importante. Y fue súper importante ahora también porque fue la base con la cual he escrito King Kong Teoría, que fue un libro muy importante para mí también. Y me había costado un montón hablar de la violación dentro de mi libro. Pero la verdad es que la publicación del libro fue una historia tan suave para mí, con los lectores, quiero decir, que al final fue guay. Pero cuando lo haces por primera vez, cuando por primera vez te sientes para escribir realmente lo que te ha pasado, es súper brutal. Te sube una angustia increíble porque supongo que es algo... Ahora que hacemos más y más, nosotras que hemos sido violadas, pero que antes no se hacía, no se hablaba del tema. Si te pasaba, pues haz como puedes en tu rincón. Trata de tus cosas malas, ¿sabes? Sin palabras, sin discursos, sin hablar con nadie o quizás con un psicólogo, si quieres, pero no en el ámbito público. Y pienso que el hecho que ahora salimos más y más todas estas historias en el ámbito público lo cambia totalmente. Se lo sales a la luz y pones palabras y pones discursos y te das cuenta que aquí y allá ha pasado la misma cosa. Te cambia totalmente el hecho o no, pero ¿cómo lo puedes tratar y qué puedes hacer con este? La película, que a mí me parece una genialidad, hay dos elementos brutales. Primero, digamos, cómo se toma la violación y la discusión de una de las protagonistas con otra mujer que responde, digamos, previsiblemente los códigos estéticos patriarcales. Es decir, esto es lo peor que me podría haber pasado, es terrible, esto me destroza. Y hay otra que se repone inmediatamente y dice, esto nos puede pasar a cualquier mujer y no voy a permitir que, digamos, que estos hijos de puta me destruyan. Y luego aparece algo, que esto es lo que yo creo que es más provocador de la película, son una Telma y Luis muy especiales porque asumen roles que normalmente en la cultura estaban atribuidos exclusivamente a los hombres. La violencia, por ejemplo. En la película es, digamos, muy llamativo que quienes ejercen la violencia de manera gratuita e injusta son dos heroínas, son dos mujeres que en ese estilo como de road movie provocan, sobre todo, al espectador varón que dice, yo no podía concebir que esto, que estoy acostumbrado a verlo en todas las películas del mundo, lo hagan dos mujeres. Hostias, ¿cuál es la clave para contar algo así, para escribir un guión así? No, no, no te hagas Hostias, ¿qué suplico? Hostias, ¿cuál es la clave para contar algo ahí? Hostias, ¿qué tantas cosas más? Hostias, ¿qué es la idea no tienes que Bondi? No me daba cuenta de que hasta qué punto esto no se hacía, porque estaba yo comiendo un montón de películas de género violento, me encantaban las películas del cinema de Hong Kong, de Abel Ferrara, era mi cultura realmente, entonces cuando yo empecé a escribir la novela con chicas no me daba cuenta que iba a hacer un shock para los lectores y cuando hicimos la película con Coral y Tinti lo mismo, lo hacíamos con alegría, entusiasmo, problemas también porque las cuatro, las dos actrices y nosotras dos, era un grupo problemático, pero pues bien, no hemos imaginado que sería un shock para los espectadores, varones y mujeres también, es que hemos recibido también un montón de críticas de mujeres de la violencia no es nuestra, no tiene que ser nuestra, es como, pero por qué todo esto es cinemas y es un poco de equilibrio, ponemos un poco de equilibrio y la película no era muy renta, cuando la comparas a lo que existe en el cinema era más o menos una, algo punky, eficaz, espero, pero no era, entonces fue una sorpresa la, que sea contra la violencia o contra el sexo gráfico, la verdad es que no habíamos realmente pensado que iba a ser un shock de esta amplitud, no, porque no, era una pequeña peliculita, no, en nuestra imaginación. Hay otro de los temas en despentes, que es la prostitución como trabajo sexual, leo otro párrafo de teoría King Kong, que es brutal, que dice, lo que ataca la moral en la práctica del sexo pagado no es el hecho de que la mujer no encuentre placer, sino que se aleje del hogar y que gane su propia independencia, la puta es la criatura del asfalto, la que se apropia de la ciudad, trabaja fuera de lo doméstico y la maternidad, fuera de la célula familiar, es la lucha de clases, la mujer no tiene otra forma de ascenso social que el matrimonio, que nadie se olvide de esto, supongo que te han machacado, incluso en muchos círculos, digamos, feministas por decir algo así, y decirlo desde alguien que ha practicado la prostitución, o sea, que no es, digamos, una posición de una doctoranda que lo mira desde arriba, o sea, que hay una experiencia vital en eso. A mí me sorprende, siempre como dentro del feminismo podemos, este tema de la prostitución es un tema que desarrolla una violencia casi irracional, ¿no?, porque, y lo mismo que con Bésmoa, es que a mí me sorprende de verdad, es que si es un trabajo, obviamente es un trabajo, lo haces con tu cuerpo, ¿cómo vas a trabajar si no es con tu cuerpo en general? ¿Y qué amenaza exactamente es la prostitución? Tengo varias pistas, porque he tenido ocasiones de pensármelo, pero hasta qué punto, qué amenaza exactamente la prostitución, no sé si es el hecho de que dice lo que es el trabajo en general, o evidentemente vendes lo que no quieres vender cuando trabajas, en general, vendes tu tiempo y no quieres vender tu tiempo, vendes tu cuerpo y no quieres vender tu cuerpo, porque, en general, el trabajo es esto, es exactamente un paradigma exacto de lo que es el trabajo, el trabajo sexual, pero también hace que la mujer puede ganar dinero con su cuerpo, que es otra cosa que parece problemática, pero pienso también que hay una problemática real de que muchas mujeres y hombres temen de que las prostitutas empiezan a hablar, porque si empiezan a hablar van a decir cosas sobre lo que quieren realmente los varones cuando pagan, que quizás el sistema heterosexual no quiere oír. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que quieren los hombres cuando pagan, quieren follar con gordas, quieren follar con el ano, quieren ser follados, quieren follar con transexuales, y todo esto que es un mercado enorme dentro de la prostitución. Pienso que sí, si las prostitutas empiezan a hablar de lo que saben de la sexualidad de los hombres, vamos a empezar, por ejemplo, a pensar que quizás los hombres no son tan heterosexuales como lo dicen. Los hombres no están tan bien, pero también tienen una enorme parte de la sexualidad que va por el ano, por ejemplo, que el ano es prohibido por los heterosexuales. Y pienso que hay un miedo de la figura de la prostituta por lo que sé, porque una vez que pagas pides lo que quieres, no lo haces por el público, lo haces para ti. Y quizás eso es una de las cosas que dan tanto miedo de las prostitutas, porque hay algo irracional en el rechazo del trabajo sexual como un trabajo o como otro. También se trata siempre de impedir a las personas las más pobres, las clases las más precarias, que en general cuando te prostitutas vienes de una clase muy precaria, de hablar de tu feminismo, de tu feminidad y de tu manera de llegar hasta el dinero. Porque la prostitución también dice si hay miseria. Si quieres acabar con la prostitución, pues acabas con la miseria y efectivamente saliremos de este sistema. Pero el hecho que quema tanto el tema a mí me interesa mucho. Hay otro tema que desafías permanentemente, digamos, disparando sobre roles femeninos y roles masculinos. Cuando hablas de la mujer ideal, vuelvo a leer. El ideal de mujer blanca, seductora, pero no puta, bien casada, pero no a la sombra, que trabaja pero sin demasiado éxito para no aplastar a su hombre, delgada pero no obsesionada con la alimentación, que parece indefinidamente joven pero sin dejarse desfigurar por la cirugía estética, madre realizada pero no desbordada por los pañales y las tareas del colegio, buen ama de casa pero no sirvienta, cultivada pero menos que un hombre, esa mujer a la que deberíamos hacer el esfuerzo de parecernos y que, sin embargo, no existe, o sea, es enormemente potente. Gracias. No, no sé, la verdad es que cuando, por ejemplo, cuando he escrito en su texto, es un personaje central masculino y lo que me ha sorprendido más cuando fue publicado es hacia qué punto hay un personaje masculino, nadie le vigila. Hace lo que hace y a todo el mundo le parece bien, le gusta o no le gusta, pero le parece es normal lo que hace. Cuando se trata de un personaje femenino siempre la sensación que tengo es ¿qué haces? ¿por qué lo has hecho? ¿lo has hecho bien? y nunca lo hacemos bien. Cuando lo piensas al final nunca estamos donde deberíamos estar porque este punto donde deberíamos estar es un punto imposible casi de alcanzar y te das cuenta de esto también. cuando he publicado King Kong Teoría lo que me ha sorprendido un montón es un montón de mujeres que a mí me parecían totalmente bien dentro de la feminidad clásica que venían con un montón de entusiasmo con el texto. Entonces empecé a pensar, es realmente la verdad, no hay ni una chica que se siente bien con lo que se necesita para ser una buena mujer porque es casi imposible. Tienes que ser buena amante por la noche, buena trabajadora por el día, buena madre por el día mismo, buena ama de casa, tener pensamientos justos, deseos sexuales justos, todo esto simplemente no existe. Es como una búsqueda sin fin de una perfección que no existe. Y hay algo de la feminidad de siempre intentar ser la mejor en todo lo que haces. Esto es imposible. Es imposible y no es útil, no te da ni felicidad ni nada más. Es simplemente un sentimiento de fracaso y de frustración al final porque no lo has hecho todo bien, obviamente no, no vas a hacer todo. Es imposible. Hay algo que me impresiona mucho leyéndote y es que eres capaz de politizar todos los temas que son tabús para el discurso público de la política. Después de hablar de la prostitución, de la feminidad, de los roles de género, la pornografía. Vuelvo a leer un texto. Hacer porno eludiendo la coacción es como patinar sobre hielo sin las cuchillas. Buena suerte. No es la pornografía lo que molesta a las élites, sino su democratización. ¿Por qué el porno es el dominio exclusivo de los hombres? ¿Por qué, si el porno es una industria que tiene tan solo 30 años, son ellos los principales beneficiarios económicos? La respuesta es simple. El poder y el dinero resultan denigrantes para las mujeres. La única manera de hacer explotar el sacrificio ritualizado del porno es incluir en él a las chicas de las buenas familias. ¿Es posible otro porno? Sobre todo después de, a lo mejor esto que digo, no lo piensa todo el mundo, pero un cierto fracaso del posporno a la hora de erotizar a buena parte de los espectadores. ¿Es posible un porno diferente al porno que todos conocemos, al que está en internet? A mí me parece obvio que si salimos el porno del gueto económico en el cual lo hemos encerrado con las leyes, obviamente, imagínate el porno que haría alguien, una directora como Catherine Biglo o una directora en Francia como Céline Sciamma, un director como Martin Scorsese, harían pornos que no hemos visto para nada, porque el cinema se hace con dinero. No es un arte, no es la poesía, no te encierras en tu habitación y vas a hacer tu película. Realmente necesitas dinero, es una industria. Si la sales del gueto económico, creo que descubriríamos otros pornos, no un otro porno, pero muchos otros pornos con imaginaciones sexuales distintas, con estéticas distintas y también no sé si hubo realmente un fracaso del posporno. Yo creo que no hemos empezado a hacer posporno y necesitamos pornos con sexualidades alternativas distintas, disidentes. Lo necesitamos, un porno político lo necesitamos. Pienso que necesitamos más que nunca otros pornos y necesitamos más que nunca discursos sobre el porno. Lo que a mí me parece lo más inquietante es que ahora todos los jóvenes han crecido con el porno, pero con un vacío absoluto de discurso sobre el porno. ¿Cómo se hace? ¿Qué es? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo funciona? ¿Qué es su historia? Por ejemplo, ni siquiera tenemos en los países arquivos del porno. Hay una historia del porno. Hay el porno de los 70 en Alemania, no es el porno de los 70 en Japón. ¿Sabes? Hay una historia y ni siquiera tenemos los arquivos. Hay una evolución estética de lo que se buscaba antes, lo que se busca ahora. Sí, los pornos no se parecen. Yo sigo mirando un montón de porno y veo que no se parecen para nada. A mí la asencia total de discurso y de estructuras que te permiten elegir qué tipo de porno quieres ver y de entender lo que estás mirando. ¿Quién explica a los niños de 15 años que han visto, no sé, miles de horas de porno? ¿Cómo se fabrica? ¿Quién son esta gente? ¿Y qué tipo de porno podríamos hacer distinto para que nuestras sexualidades se cambien también? Porque sí, obviamente te impacta la sexualidad del porno. ¿Tú qué dices? Es llamativo. Recuerdo, dando clase, cuando las clases que dedicábamos al racismo, les pedía un ejemplo. Y era muy curioso la respuesta que daban los chicos y la respuesta que daban las chicas. Les explicaba, cuando tú entras en una página porno, encuentras categorías, no sé, siempre pensadas hacia los hombres. Mujeres gordas, tetas grandes, asiáticas, no sé qué, interracial. Entonces, cuando buscabas interracial, en ese momento yo preguntaba a las chicas de la clase ¿Qué pensáis que buscan los hombres blancos cuando entran en la pestaña de interracial? Y todos decían, hombres blancos con mujeres de otras razas. Y los chicos inmediatamente levantaban la mano y decían que no, que lo más habitual era hombres negros muy musculosos. Y era curioso porque respondían espontáneamente, eran estudiantes de ciencias sociales y no habían llegado al punto de que eso es la expresión de racismo que vincula al varón negro como la máxima expresión de la brutalidad sexual del hombre. Y esto es evidente. Todos los hombres conocen cómo funcionan las páginas porno y conocen las categorías y han visto lo que está de moda. Y sin embargo, efectivamente, nadie habla de cómo el racismo, el sexismo, buena parte de los discursos que construyen movimientos sociales están completamente ausentes a la hora de escribir y analizar lo que significa la pornografía. Es como si la pornografía se quedaría en una noche. Y pienso que es realmente tiempo de apagar la luz, de poner un poco de luz aquí porque no hay nada atroz. Aquí es sexo, es sexo gráfico, pero son mamadas. El cielo no nos va a caer encima porque hablamos un poco de lo que es una mamada, quién la da, quién la recibe, en qué tipo de ambiente económico se hace. Y pienso, sí, a mí me parece que es un género, es un cinema de género y que sería importantísimo salir de esta sexofobia en la cual estamos realmente encerrados y más encerrados ahora que hace diez años, probablemente. ¿Por qué más ahora que hace diez? Porque fue como un movimiento, conozco bien el caso de Francia, fue como un movimiento espontáneo de regreso de la moralidad a través del impacto de las asociaciones de extrema derecha y de católicos duros para salir el sexo de las novelas, de las películas, del arte contemporáneo, del teatro. Porque en 70, 80, 90 hubo un montón de trabajo de representación, no pornográfica, pero de sexo gráfico dentro de obras que eran o pensamientos o películas, no sé, trabajar con el sexo. Y a partir de los años 2000, más o menos, fue como un golpe a través de la crítica que fue como, no nos interesa, no es que no estamos, no pasamos bien, pero no nos interesa todo este sexo, no podemos más, era sucio, realmente no podían más. Entonces, poco a poco, los productores, los editores han parado de publicar las obras, de trabajar con los artistas que trabajan con el sexo, y ahora nos encontramos con una cultura totalmente sexofóbica, donde no hay más sexo, hay un poco de deseo, una pequeña escena, pero el trabajo real que hacemos del sexo dentro de nuestra vida a la hora de representarla, es totalmente ausente. Y de aquí, la ausencia total de textos, de ensayos, de pensamientos sobre la pornografía, que es dentro de nuestra vida y que nunca fue tan presente la pornografía a través de internet. Total, se ha convertido, además, como en la educación sexual, es decir, nunca los niños habían tenido acceso a lo que se ha convertido en la escuela, que te enseña cómo se folla, es decir, cuál es toda la performatividad asociada al sexo, lo enseña la pornografía y, sin embargo, de eso no se habla. Y al mismo tiempo, nunca la pornografía fue tan brutal. Claro. Porque si miras las películas de los ochentas, ahora te parecen… Tenían guión, tenían historia, claro. Y tenían personajes femeninos súper potentes, que buscaban el placer, que ahora es mucho más duro. Y es que el porno se ha convertido en algo mucho más duro y no hay discurso. Esto a mí me… no me impacta. Como realmente, como podemos estar… Por ejemplo, yo vivo en Francia y estamos capaces de salir a la calle como locos por nuestro derecho a representar al profet de la religión musulmana, a cuatro patas, si queremos, porque esto… Pero una mamada no, nunca. Si enseñas una mamada, nadie sale en la calle para defenderte, porque esto no. Esto no. Esto es súper… ¿Cómo lo hacemos los dos? ¿No? ¿Cómo coincidimos? Es tremendo. Te voy a leer otra cosa, que es más específicamente sobre política, aunque no paramos de hablar de política. Que dices, para luchar y tener éxito en política, se requiere estar lista para sacrificar la feminidad, porque hay que estar dispuesta a combatir, triunfar y demostrar el poder de una. Ahora se habla mucho, en España se habla muchísimo, y nosotros en nuestro partido hablamos mucho de eso, de feminizar la política. ¿Eso qué es? ¿Eso cómo se concreta? ¿Eso tiene que ver con una presencia mayor de mujeres en posiciones de pader o no basta con eso? No basta, pero es un… Si eso no lo hacemos, no funciona, ¿no? Tenemos que mezclar, tener una mixidad, ¿no? Pero yo cuando oigo, por ejemplo, la Dakarau, que habla un montón de la testosterona dentro de la política, la he oído súper bien. Es una manera también de ser capaz, quizás, de ir un poco más allá del conflicto del boxeo, ¿no? Que es un lado de la política súper interesante, vale conflicto duro. Pero también un poco de… No estoy aquí para enseñarte que tengo la polla más enorme. Vengo aquí para hacer política de otra manera. Y esto cuando… A través de la Dakarau que he escuchado un montón, porque estoy un montón en Barcelona y me gusta escucharla, entiendo súper bien lo que dice cuando… cuando pide menos testosterona en la manera de hacer política. Pues no fue bien escuchado, ¿eh? Pero esto… A mí me interesaba un montón de escucha. Pero viene evidentemente a través de más mujeres en la política. Esto es siempre… Yo no estoy loca de la cosa de los cotas, pero en la práctica te das cuenta que hasta que estamos realmente mezclados todos, razas y género aquí. Pasa que hay una carencia. Si puedes poner diez hombres muy sofisticados, feministas, todo lo que quieres, al final no van a tener el mismo resultado que si hay cinco chicas, cinco chicos. Y pienso que es la misma cosa en Francia, es más importante que aquí, con la raza. Sí, tenemos que trabajar con gente que son de cada una a su origen, porque de otras maneras no conseguimos los buenos resultados, ¿no? Y no tienes la sensación de que incluso… Porque el problema de las reglas de la política es que son reglas determinadas por la testosterona. El propio liderazgo político es algo que está construido en claves masculinas. Y las mujeres que compiten fuerte ahí y ahí son mujeres que son capaces de destrozar a los hombres. Es decir, las mujeres poderosas políticamente tienen, digamos, ese carácter, incluso muchas veces una presencia que se impone. Históricamente, Margaret Thatcher es lo que es… o sea, la llaman la dama de hierro. O sea, que es… ¿cómo se puede masculinizar una figura política femenina? Pues diciendo, representa el hierro, representa el golpe, representa… E incluso en la izquierda o en los… digamos, en las nuevas expresiones políticas, hay un elemento de poder que inevitablemente se tiene que masculinizar en ciertas formas. Es decir, ¿cómo se pueden, digamos, romper las reglas de lo que determinan? Bueno, pues es que nosotros lo vivimos… A nosotros hemos reflexionado mucho sobre el liderazgo y está concebido a imagen y semejanza del varón. El levantar la voz, el gritar, el enfrentamiento en la televisión, el propio espacio de la tribuna, como un espacio de despliegue de poder, es muy difícil. Y ahí también es inevitable tener dudas respecto a cuál es el camino a recorrer y cómo se puede construir una política distinta. Supongo primero que para construir una política distinta tendríamos que llegar hasta un punto donde desconstruimos un poco lo que es el capitalismo, ¿no? Porque el capitalismo es exactamente… tiene todas las palabras que acabas de dar. Es que es violencia, brutalidad, te voy a tomar lo que no quieres dar, te voy a… Todo esto si cambiamos el mundo en el cual vivimos poco a poco, cambiamos también qué figura de autoridad queremos. Pero también hay que cambiar un deseo que yo veo, que me inquieta, pero que veo sincero desde los que votamos, un respeto hasta la autoridad que es real. Yo así… Cuando en Francia hemos tenido el presidente François Hollande, que tenía un montón de problemas este hombre, pero no era una figura de autoridad dura. Era increíble como al principio, los dos primeros años, les daba un problema a todos, como falta de autoridad, no es lo suficiente viril, ¿no? Y al final fue… ha dado unas guerras en África y todo el mundo estaba súper contento. Pues al final sí lo hace bien y era como este deseo del pueblo, del pueblo en el sentido no los pobres, sino del pueblo realmente la gente que votamos. Este respeto que tenemos a la autoridad, quizás tenemos nosotros también a cambiar uno por uno para saber que la autoridad no es algo súper bueno cuando viene del Estado, por ejemplo, ¿no? Que quizás tenemos que aprender a respetar figuras que no son figuras de autoridad puras. Es la misma cosa con el cinema. Ahora, hoy en día empezamos a hablar que quizás los directores, los productores tienen algunos problemas también. Pero ¿qué es este respeto que hemos tenido, este cariño que hemos tenido por figuras de autoridad abusivas, no? De la base tenemos que pensar también qué nos atrae tanto en la autoridad, en el hecho de esta autoridad brutal y abusiva, porque la queremos un montón también, ¿no? Bueno, tiene que ver con la sexualidad y con los roles de poder y con ese tipo de... Es muy difícil subvertir todo eso simplemente por poder diagnosticarlo. Decías una cosa que es verdad, el capitalismo es heteropatriarcal, bueno, y los revolucionarios también. Es decir, lo que se opone al capitalismo también adopta, digamos, las formas viriles. O sea, no hay nada más viril que Fidel Castro o el Che Guevara y se convierten en iconos del siglo XX y son un absoluto despliegue de virilidad, incluso, digamos, para humillar la falta de virilidad de los demás. Entonces, es terrible, pero los códigos políticos y los mitos funcionan también así. Sí, pero se cambian. Los mitos se cambian, los papeles, los imaginarios se cambian, ¿no? Y quizás es un trabajo súper importante cambiarlos poco a poco para imponer otras figuras que nos atraen, que no sean, al final, la figura del jefe abusivo, que es más o menos lo que... Y, por ejemplo, cuando lees los intelectuales de izquierda franceses, a mí lo que me impacta es que veo que faltan totalmente de respeto o de interés por el movimiento feminista. ¿Les parece algo...? Pues lo hacéis si queréis, chicas. Sectorial, claro, como esto es la cosa vuestra. Y pienso realmente que si el feminismo no fue tomado en serio es porque no hemos matado a nadie. Nos faltaban armas y, sí, la verdad, nos faltaba una figura de la Angela Davis, pero matando, ¿sabes? Destruyendo estos. Quizás hubiéramos entrado más fuertemente en los imaginarios de la izquierda de los 70. Esto es una... tenemos que cambiarlo. Pero en la política creo que, más allá de la figura de autoridad, porque esto como mujeres lo podemos hacer, es una performance, lo podemos hacer súper bien. Esto no es porque te cuesta a ti, como persona política, lo mismo que me costaría a mí. No lo tienes dentro, en tu sangre, como soy un jefe. Entonces, esto lo podemos interpretar perfectamente bien, pero lo que nos falta a nosotros, mujeres, como lo veo yo, es la solidaridad que desarrolláis entre hombres. Y esto es el punto... Si queremos entrar en política, tenemos que aprender a enseñar a los hombres que estamos personas también y que merecemos la misma solidaridad, que estáis como hombres, capaces de desplegar los unos con los otros, porque aquí es el vacío, creo. En Francia hay muy pocas mujeres que siguen en política. Si miras las fotos de los 80, del Partido Socialista, por ejemplo, ves todos los varones, hasta los más mediocres, ahora están ahí, allá, han encontrado... Todas las chicas han desaparecido a las 35, y no es porque han hecho niños, es porque no han encontrado la solidaridad, porque los chicos de instinto parecen, del momento, un poco incapaz de sentirse... Aquí no hablo, obviamente, personalmente, ni a ti, ni a todos los hombres, pero en general hay algo... Os queréis los hombres, los unos, los otros, hasta un punto que... Si hay una carencia de solidaridad, estamos también... Pienso que esto, si lo cambiamos, tendremos que cambiar las figuras de autoridad, pero esto no es ni femenino ni masculino. Esto es algo que, como lo dices, una vez que Margaret Thatcher lo hace, lo hace súper bien la chica. Podemos criticar a Margaret Thatcher por muchas cosas, pero esto lo hace, porque lo hacemos súper bien, lo de la autoridad. La verdad es que lo tenemos dentro súper bien, pero si no tenemos apoyos... Pero es que tiene el momento de clase. Tú explicabas muy bien, cuando Paris Hilton mira con actitud de desprecio al humorista que pretende ponerla en dificultades porque ha hecho porno. Y es como, yo soy rica, piltrafilla, y como soy rica, te puedo mirar, digamos, con esa distancia, yo me puedo permitir hacer lo que quiera. Yo puedo hacer porno y tú eres un desgraciado que tiene que hacer esto por un salario. Claro, pero esto tiene relación con lo que tú has escrito también como un feminismo proletario, que vive esa subalternidad de clase que hace más difícil el empoderamiento. Es más fácil para una mujer en una posición de clase alta empoderarse, entre otras cosas, porque tenemos una estructura social que permite subarrendar a otras mujeres tareas tradicionales del género femenino. Es decir, una mujer poderosa puede pagar a otra mujer para que se ocupe de la crianza, para que se ocupe de la casa, para que se ocupe incluso para lo que quiera. Entonces, claro, ¿cómo se construye un feminismo proletario que tiene dificultades para enfrentarse a una dinámica de opresión cultural y material que es enormemente jodida? Sí, es como doble carga. Tienes la doble carga. Pero de lo que veo yo a mi alrededor en Francia, no es tan fácil tampoco para las ricas. Es que dentro de este sistema de clase donde los más ricos son extremamente machos y piden a sus mujeres una sumisión, pienso, mucho más brutal que lo que es pedido a una chica de clase baja. Es que hay una docilidad de las ricas que descubro yo con los años que es mucho más alta. Y te digo, en Francia no ves mujeres en la política ni ricas ni no ricas. Es que tienen que asumir la posición de feminidad de manera mucho más precisa que yo que estoy hija de la gente del Correo. Y se nota, por ejemplo, hoy en día cuando hay un Me Too, ves que no hay ni una rica que habla en Francia. Pero problemas tienen, la verdad. Yo lo sé de dentro, problemas han tenido. Pero se caen, se caen como las demás. Nosotras hablamos, ellas se caen. Es que la feminidad alta les piden, no sé aquí, pero en mi país, les piden una obediencia que es casi inimaginable. Entonces sí, podrían hacerlo mejor, pero no van. Porque de clase de mujer no trabajan, no están fuera, no van al exterior. Hacen fiestas en casa o hacen obras caritativas o quizás un poco de fotos. Pero no van más allá. Y entonces, pero obviamente como proletaria, pero esto, obviamente como mujer proletaria tienes doble carga. Pero como hombre proletaria, buena suerte para hacer política también. No veo muchos obreros tampoco en la política en general, pero especialmente en Francia veo muy pocos. Y si eres negra, pues aquí vas con tríplica carga, ¿no? Total. Sí, pero sí, la condición del obrero es lo mismo. No hay diputados franceses casi que han trabajado de verdad. En Bernon, en el tercer libro, hablas del momento político en Francia. Hablas de las religiones, hablas del racismo, hablas de la pobreza. ¿Qué está pasando en Francia? Porque es verdad que el último año ha sorprendido a todo el mundo. La desaparición del Partido Socialista, el surgimiento de una figura que monta su propio partido, que es un banquero que al mismo tiempo es doctor en filosofía. También, con una relación de pareja que rompe ciertos moldes, digamos, en la tradición heteropatriarcal, ultraliberal en sus políticas. Al mismo tiempo, Jean-Luc Mélenchon logra unos niveles de apoyo electoral muy llamativos. ¿Qué está pasando políticamente en Francia? No sé. Para nosotros no es este último año, es hace 10 años de qué coño pasa aquí. Porque, por ejemplo, con el racismo, postguerra era como ser racista. Pues hazlo si quieres, pero realmente algo del tonto, totalmente. No era ni siquiera tabú, la realidad. Es que era algo de tonto. Y ahora se ha convertido en súper hype. Si eres un listito, si eres un poco libre, si estás racista, y racista de la manera la más barata, la más fea, la más tonta que puedes imaginar, esto es guay, es hype. Y hype no es algo de obrero, es algo de las élites, las más sofisticadas, educadas. Surgen poco a poco temas antisemitistas, aquí y allá, como si buscan a ver si es posible ahora. Son homofóbicos. Cosas que eran, en los ochentas, totalmente cosas de tonto. Y ahora es súper hype. Y no sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado porque viene realmente de arriba. Hay toda una historia de que es la clase obrera que vota por el FN de manera, no sé, les ha caído encima. Para nada. Es que fue un trabajo desde arriba de propaganda cotidiana. Hemos visto a la gente del FN cada día en todos los espacios de comunicación de los periódicos, la tele, la radio. El FN, pero, ¿y por qué? Yo no lo entiendo. Que piensan que tienen que ganar los más ricos con esta herramienta. No te puedo decir con precisión lo que buscan, por qué y dónde les sale esta tontería. No sé, no sé. Y el Macron es un poco como Trump, como estamos franceses, presenta un poco mejor que Trump. Es un poco más guapo y... Pero es más difícil. No es difícil. Es alguien que ni siquiera viene de la política, que no tiene ni idea. Y que es súper bien integrado con los industriales muy altos. Y que viene aquí para que se hacen el máximo de dinero que pueden. Saben que van a conducir al país en una catástrofe y no les importa nada porque dentro de los años que vienen van a hacerse un montón de dinero. Y una vez que llegará la catástrofe, se irán. Pienso que realmente, conscientemente, es lo que tienen en la mente. Pues una vez que el país será en fuego, estará en fuego, en llamas, nosotros nos vamos. ¿Qué nos importa? Porque esto es súper fuerte de la impunidad de los más ricos en Francia y en todos los países. La impunidad, entonces, piensan realmente que cada vez que van a hacer una catástrofe en un sitio, pues después ellos se van. Y sí, Macron y Trump creo que es realmente una... Pero fue una sorpresa también en América, ¿no? Trump. Sí, sí. La dicción de Trump era como... Total. ¡Qué shit! Total. Ahora vamos con este. Total. Estamos llegando al final. Nos queda la rueda de reconocimiento y el cuestionario. La rueda de reconocimiento es que yo suelto un nombre y en cuatro o cinco frases dices lo que ese nombre te sugiera. Empiezo por Jean Paul Sartre. Ah, Jean Paul Sartre. En cinco palabras. Me encantan las palabras. No sé cómo se le llama. Le mot. Una obra suya, autobiografía. Fue súper importante en los ochentas. Ahora parece una figura un poco... Es difícil trabajar con sus herramientas, ¿no? Porque las cosas han cambiado un montón y alrededor, por ejemplo, de la violencia, de qué es la violencia en la acción política, ahora quizás se puede tomar un poco de distancia con el Jean Paul Sartre. Albert Camus. Albert Camus. Albert Camus a mí me encanta porque fue realmente... Primero una izquierda política desde arriba, ¿no? Era alguien de Norte África, además, y con una sensualidad, algo de ternura, de cariño. Pero era otra forma de... Él propone otro tipo de masculinidad. Es una masculinidad clásica. Pero es otra cosa que Jean Paul Sartre y es súper sutil en su análisis, justamente, de qué hacemos con la violencia. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es una figura... A la vez la... Es una figura... ¿Cómo decirte? La hemos leído casi todas, ¿no? De mi edad la hemos leído todas. Sabemos que miente, muy a menudo, sobre muchas cosas, que no es una persona totalmente sincera y es como un juego de lo que te gusta, de Simone, de lo que no te gusta, pero ha tocado todos los temas, en mi opinión, el feminismo. Y después, ¿qué es? Envierecer, ser viejo, que es otro libro suyo, menos leído, porque quizás menos... que impacta menos, pero el tema me parece súper justo. La feminidad y después, ¿qué es? Envierecer, me parece. Y es una pareja mítica con quien tienes y cariño y un montón de ira. Y es guau. Al final son guays, ¿no? Judith Butler. Judith Butler la quiero como persona. No la conozco, pero como persona me encanta. Y, obviamente, lo que ha traído... Este tipo de obra que te... Una vez que sale... Si consigues leerla, que no es tan fácil, pero si consigues leerla... Es una base de tener en disputa, ¡buf! Sí, ¿eh? Es muy difícil. Pero vas y luchas y vas y entras y sales, y te cambia la mente para siempre. Realmente, a mí, son los libros que busco, que sean novelas o ensayos, cuando no te dejan como has entrado. Sales diferente. Porque hay algunas cosas... No puedes olvidar lo que Judith Butler te ha ponido dentro del sistema, ¿no? Michel Houellebecq. Michel Houellebecq es un poeta... Para mí, lo conozco... Lo he conocido bien. Es un poeta increíble. Y después, a mí me encantan sus libros. Veo muchas cosas en su obra que me interesan. Pero es un poco más difícil la recepción crítica que ha tenido en Francia, que fue un éxito, un exitazo. Las partículas elementales fue una pasada. Pero sí, fue un poco un icono de un cambio... De este cambio del cual hablábamos de ser racista, que guay, que... En mi opinión, pienso que él es mucho más fino que lo que vende. Y tiene totalmente razón de venderlo así, porque fue un éxito increíble. Ni siquiera es un escritor, es una estrella del rock, ¿no? Claro. Pero los lectores, la manera que han tenido de leerlo, a mí no me provocó un entusiasmo increíble. Y, por último, Paul Beatriz Preciado. Ah, Paul Beatriz Preciado. Es que fue mi compañero por diez años y, obviamente, me ha cambiado totalmente la vida encontrarlo. Y, ahora, leerlo sigue siendo algo como una... es como si abre ventanas. Escribe cada semana en liberación, cada dos semanas en liberación. Y, a veces, sus textos tratan de temas que todo el mundo... son los temas del momento. Y, cada vez, como si Paul Preciado se encuentra una ventana que la voy a abrir y abre espacios que es tan loco que es el único que les abre, ¿no? Y, llegamos ya, por último, al cuestionario. ¿Una maestra o un maestro para ti? Una maestra... no sé por qué te voy a decir Lidia Lynch, que es más una amiga que una maestra, pero antes de ser una amiga... Lidia Lynch es una cantante americana punk o post-punk y escritora. Antes de ser una amiga fue realmente para mí porque en los ochentas no tuvimos tantas figuras femeninas en el punk que eran llamativas y que te daban inspiración y fuerza. Y Lidia Lynch realmente te daba un montón de fuerza y ahora es una amiga. Pero es lo mismo, cuando vas a ver a Lidia Lynch en el escenario te da algo de fuerza, de entusiasmo y de una rabia como sana. De una rabia que no te va a destruir o que no te va a destruir todo, no vas a volver a casa, a romper todo, pero de una rabia buena, sana. Y para mí es una gran inspiración y su texto, Paradoxia, que es traducido en español, para mí es uno de los más potentes de la literatura americana de estos últimos años, ¿no? ¿Un referente político para ti? Político, lo mismo, espontáneamente te diré Angela Davis, porque su lectura, leerla Angela Davis en los ochentas, fue para mí realmente un cambio. Su clásico, clase, género, raza y también su autobiografía. La leí en el mismo tiempo que leí Malcolm X, los dos de manera muy distinta, los dos me han realmente cambiado. Tenía 20 años, me han cambiado la mente política y también como persona. Era Angela Davis, ahora, hoy en día, cuando la oido, si es alguien que me da mucha fuerza, tengo la sensación que entiendo lo que intenta hacer. Tengo mucho respeto, además de cariño, para Angela Davis. ¿Un libro? Un libro, voy a encontrar algo, voy a decir por el año, los detectives salvajes, porque fue uno de los últimos golpes que he tenido. ¿Una canción? Gracias a la vida de Luz Casal, porque estamos en Madrid y pienso en Luz Casal. Guau. Y por último, ¿una película? Será una película de Gaspar Noé, será su última, Love, que es una película con sexo gráfico, pero también que es realmente una historia de amor. No sé si había sido hecho antes. Pues un verdadero honor tenerte en Otra Vuelta de Tuerca. Te entrego la taza del programa y te invito a que mires a esa cámara y brindes por lo que quieras. Vale. Pues salud y, no sé, Cataluña Lillo. Llura, ¿no? Llura. Muchísimas gracias.